Quiero amarte de una forma diferente, de otro modo, nunca igual al de otra gente. Respetando tus espacios, aceptando tú los míos, y que exista uno grandioso entre los dos. Quiero amarte, adorarte y doladrarte, si hace lluvia, si hace frío, quiero amarte. Quiero amarte, abrazándome a tu ser, ver que empieza a oscurecer, quiero amarte, conquistarte. Enseñarte con un beso mi razón, porque quiero devorar tu corazón. Entregarme y saciarme, desnudar mis ansiedades con pasión. Quiero amarte, a tu lado yo en el mío, y juntarnos de la noche se hace frío. Procurarte y buscarte, como nunca lo había hecho, yo quiero amarte.